Los trabajadores despedidos de Coca-Cola tendrán que ser readmitidos. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que ha confirmado la anudidad del ERE que Coca-Cola realizó hace más de un año, y con el que despidió a 821 trabajadores y cerró las fábricas de Madrid, Mallorca, Alicante y Asturias, al entender, como ya lo hizo la Audiencia Nacional, que Coca-Cola vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores. De esta manera, el Supremo ha rechazado el recurso de la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional. Los magistrados del Supremo han considerado que durante la huelga convocada en contra del despido por el cierre del centro de Fuenlabrada, la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así, según los jueces, el adecuado desarrollo del periodo de consultas del proceso. La sentencia del Supremo, que es directamente ejecutiva, por lo que Coca-Cola tiene que readmitir a todos los trabajadores despedidos, también resuelve que, al declarar nulo el despido colectivo, la empresa debe pagar los salarios de tramitación a los trabajadores.